Con esto se van a enloquecer de la dicha porque el día de hoy vamos a hacer un ceviche de punta de anca o picaña o punta gorda o tapa de cuadrilo o quilote, bueno, mejor dicho, todos los nombres que tenga por todas partes. Un ceviche absolutamente delicioso. Voy a dejar algo claro para todos los especialistas y para nosotros también, por supuesto. La palabra ceviche proviene del quechua siwichi que significa pescado fresco, pero bueno, hoy en día lo estamos usando para muchas otras preparaciones deliciosas utilizando esta salsa criolla de los peruanos y hacemos ceviche de chicharrón y hacemos otro tipo de ceviche. El de hoy es un ceviche de carne que se van a quedar con la boca abierta y recuerden que esta y toda la receta las encuentran en la aplicación Tulio Recomienda. Descárguenla ya mismo desde App Store o desde Google Play y empiecen a disfrutarla ahora. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una de estas punta de anca. Tiene muchos nombres. Ustedes pueden preguntarle a sus carniceros en diferentes lugares del mundo. Normalmente también se conoce como picaña. Tengo entendido que en Estados Unidos en algunas partes se conoce como culote. Tiene otros nombres también. Es la famosa tapa de cuadril, la punta gorda. Bueno, igualmente ustedes pueden hacer esto también con otro tipo de carnes, el que ustedes tengan en casa. Simplemente vamos a cortarlo. Yo voy a hacer el corte de esta manera para que me queden grandes y que se vean así más o menos como si fueran un pedacito de chicharrón. Y vuelvo y les digo, ustedes lo hacen con la carne que ustedes quieran. Les voy a contar algo. Ceviche si hay, es decir, con las carnes crudas y con buen limón. Pero como yo sé que la mayoría de ustedes no son tan cercanos a estos sabores, pues nada. Le vamos a pegar un golpe en aceite. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer en su Easy Fryer sin ningún problema. Simplemente vamos a freírlos un poco cuando estén así chicharrón nuditos. Es cuando empieza nuestra preparación. Y mientras está lista nuestra picaña, nuestra punta de anca, pues vamos a hacer esa salsa criolla que es tan famosa en los ceviches peruanos. Esto les va a encantar. Es muy sencillo. Como siempre les digo, ustedes pueden poner o quitar ingredientes. Y les cuento que estoy haciendo esto porque ya hemos hecho el ceviche de chicharrón, ya hemos hecho muchos ceviches, el de pescado. Y en estos días un amigo me decía, oye, estoy loco por un ceviche de chicharrón, pero yo no sé hacer el chicharrón y no tengo la Easy Fryer. Entonces dije, pero bueno, ¿y por qué no lo haces con carne para que sientas ese sabor tan especial? Por eso les digo, la cocina es para transformar y para cambiar lo que ustedes quieran. Miren, más o menos tengo una media tacita de cebolla morada. Si quieren, de la blanca, de la blanca, cortada en plumitas. Listo. Ahora, el corte, chévere en plumitas, pero si ustedes quieren hacerlo en cubitos, pues no hay ningún problema tampoco. Vamos a poner, miren, yo traje de ahí de mi huerta un par de ajíes. Son ajíes criollos, ajíes dulces, simplemente para dar sabor. Y ustedes pueden poner pimentón. Ahora, si no les gusta el pimentón o si no les va bien, pues simplemente no lo ponen. Vamos a poner buena salecita. Yo estoy utilizando sal gruesa. Vamos a poner un poquito, miren, de cilantro o culantro, como dicen en muchos lugares también. Vamos a hacer cositas así que hacen muchos peruanos. Chévere ponerle un poquito de ajo. Yo voy a poner un poquito, pero de sal de ajo, pero muy poquitico. Un toquecito así por encima nomás para dar un saborcito. Si ustedes quieren coger ajito, picarlo y tirarlo, pues perfecto. Esto en Perú se llama kion. Esto simplemente es el jengibre rallado, pero yo no se lo voy a poner. Miren, simplemente voy a poner unas goticas. Miren, ¿vieron? Unas goticas para dar un sabor bien, bien especial. Y ahora vamos con buen limón. Ojalá limón del criollo. Acuérdense de no apretar demasiado. Por ahí un 80% nada más del limón para que no lleguemos a la parte blanca y no nos vayamos a extraer esos sabores amargos que tienen los limones también. Vamos a poner más o menos, en este momento para esta cantidad, unos dos limones nada más. Y ahora sí que voy a ponerle el toque secreto, secreto, que son esto, mis salsas Amazon. Y ustedes saben que yo las adoro y que voy con ellas a todas partes. Tienen unos sabores realmente espectacular. ¿Qué voy a poner allí? Yo voy a poner, hey, buen picántico. Miren, buena salsa de aquí para complementar. Pero ustedes pueden elegir cualquiera de estas Amazon que con ellas van muy bien. Esta que es dulzona y deliciosa. O si la quieren ver de perfecta, la hay de mango también. Bueno, oigan, y secreto. Adicionalmente, si ustedes quieren, pueden tomar todo esto y ponerle de repente esto, una mayonesa chipotle. Y les quedaría perfectamente bien como si fuera un cóctel. Ahora, cambiaron el ceviche por cóctel. Funciona, funciona a las mil maravillas. Y miren esto, tenemos nuestro chicharroncito de picaño de punta anca listico, listico. A mí me gusta así que quede bien doradito. Vamos a sacarlo por aquí para quitarle un poquito de la grasita también. Listo. Vamos a tomar, a servirlo en un plástico y vamos a poner por encima toda esta salsita criolla que es una maravilla. Miren eso, cómo se ve de sabroso. Vamos a poner un poquito de líquido también por encima. Por supuesto, poquito a poquito del limón por todas partes para que esto agarre una fuerza increíble. Organicemos, organicemos por acá. Miren esto, cómo ha quedado de bonito. Y claro, vamos a poner un poquito de cilantro por encima, poquito a poquito. Muy bien, vamos a hermosear, como dirían los chefs. Y tenemos un plato exótico, diferente, delicioso y que va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. ¡Ah, Dios mío! Tengo la boca hecha agua. Sobre todo cuando siento estos golpes picosos de mi salsa Amazon. Ahora sí, chucutumpa entro. Ustedes no se imaginan, Dios mío, cómo funciona de bien el limón con la carne y todo lo que tenemos allí. Y qué plato tan increíble, qué cosa más espectacular. Bueno, tenemos nuestro cevicho, falso cevicho, como ustedes quieran decirle, de punta de anca. Háganlo con la carne que ustedes quieran y se van a sorprender. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.